Hola, muy buenas a todos. Hoy os mostraré la versión de Minecraft de PlayStation 4 Edition para que veáis la poca diferencia que hay entre un juego y otro en ambas versiones de consolas. Esta edición también ha salido la Xbox One y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Como veis, da la opción de descargar los datos de PS3 y PS Vita. Para PS Vita aún no ha salido, pero está a punto de salir. Aunque Microsoft ha comprado la marca Minecraft, no han cancelado ningún juego. Vamos a hacer un tutorial. Porque será de día y podréis ver mejor los gráficos. Bueno, como veis, gráficamente... La diferencia es escasa, por no decir nula. Es un juego que es bonito para muchos, entretenido. Otros los odian. También dicen que es un juego para niños ratas. Otros... pero hay gente que juega y gente que no. Y bueno... Gente que les gusta y gente que lo odian, básicamente. Y más que nada, pues... Mira, es un juego para pasar el rato. Yo me considero neutro. Ni me gusta... Ni lo odio, básicamente. Es un juego que es... Para mí es un juego para pasar el rato, un ratito. Tampoco es aquello... Viciarme a saco... Venga, va, venga, va... Me he sacado Platino de este juego. De la versión de Playstation 3. Es un juego bastante asumible. Si le dedicas un poquito de tiempo, te sacas el Platino fijo. Y bueno... Pues aquí veis... El juego. Como veis también... Mostraré... Como la versión... Las otras versiones también tiene... Diferentes... Tipos de textura. A ver... Se me deja... Veis... Aquí... Supervivencia... Todo igual. Todos estos packs de texturas... Básicamente... Son de pago. Suelen valer un... Un euro, dos euros... Así en la... En online... La tienda de la consola que tengáis vosotros. Esta es la única que viene gratuita. Son vistosas, ¿sabes? Por ejemplo, voy a poner esta... Esta es fantasía, va. ¿Veis? Aquí ya lo pone. Es una textura de prueba. No saltará logros... Ni saltará ni podrá guardar... Pero bueno. Y como veis... El juego cambia ruralmente los gráficos. Totalmente. No sé. Para quien se casa debe ver siempre lo mismo, pues... Es una buena opción de... Darle vidilla al juego. Bueno. Pues vosotros mismos... Os invito a probarlo si os gusta. Y nada. Un saludo a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!